Buenas noches amigos, les habla Mari de Perú para el mundo y me iba al médico y encontré esto, una maravilla, miren miren los niños tocando, parece que es el aniversario de uno de ellos guau, cuando es aniversario de los colegios hacen un paseo de antorchas, así se llama y adentro de esa antorcha viene una velita prendida ay miren, hoy son bastantes, wow, está larguito por acá está medio oscuro, pero igual, miren los pequeñitos iban por secciones, por años de estudios y 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